¿Qué es el mundo de la política? Esto implica una visión sistémica, una visión en la cual el profesional que tiene que hacerse cargo tenemos que irlo creando, ese profesional que vive en la transdisciplinaridad, que se tiene que hacer cargo del problema asociado a los traumas psicológicos, a la construcción de territorialidad, la visión del antropólogo. Por lo tanto, esta charla, esta discusión, en este lugar está lleno de símbolos. Para mí ha sido un gusto. Las preguntas que recibí fueron súper pertinentes, lo que me dejó muy contento, porque creo que estamos cada vez comprendiendo un poco más cómo abordar este tema.